La Organización Mundial de la Salud advirtió el martes que la rápida propagación de la variante Omicron del coronavirus podría aumentar las hospitalizaciones. Los especialistas de la OMS advirtieron que se tomen con cautela los primeros estudios, que sugieren que la cepa provoca síntomas más leves, ya que los casos observados se refieren sobre todo a poblaciones jóvenes y sanas en países con altas tasas de vacunación. Los primeros estudios en Sudáfrica, Escocia e Inglaterra indican que Omicron parece causar menos hospitalizaciones que la variante precedente. Pero los expertos advierten que los datos son aún muy incompletos y algunos destacan que un mayor contagio puede anular la ventaja de una variante menos peligrosa. Tampoco saben si esta gravedad aparentemente menor proviene de las características de la variante o si está relacionada con el hecho de que afecta a poblaciones ya parcialmente inmunizadas. Ante estas incertidumbres y una nueva aceleración de la pandemia en el mundo, los países tratan de controlar el auge de contagios. En Europa se acelera la vacunación con dosis de refuerzo y aplica nuevas medidas restrictivas ante récords de contagios en 24 horas. Francia reportó 180.000 nuevos casos, Grecia 21.000, Portugal 17.000 y el Reino Unido 129.000. Mientras en Estados Unidos el presidente Joe Biden anunció el martes que el 31 de diciembre levantará las restricciones de viaje impuestas a ocho países africanos, tras el descubrimiento de la variante Omicron en esa zona del mundo en noviembre.